Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente fin de semana. Hoy es 2 de abril, una fecha especial para todos los argentinos y que como todos los años usamos para conmemorar el Día de la Visibilidad Trans. ¿Eh? Bueno, según el gobierno porteños y por el tema de Malvinas, esta es la única opinión válida. Solo dos países en el planeta, corríjame porque soy un hombre que vengo como un vástago ignorante, solo dos países en el planeta enfrentaron al Reino Unido de Gran Bretaña, los Zulúes. Y hablando de basados, Alberto se basó con una periodista española porque fuera del país sí se siente presidente. Buenas tardes, Marta Garde de la Agencia Española de Prensa EFE. Quería preguntarle sobre la candidatura a las presidenciales, si usted ha decidido ya si va a dar un nuevo paso al frente o qué plazo se da para tomar esa decisión. Mira si a una española le voy a dar esa promisión. Todavía no, todavía no hemos tomado ninguna definición. Pero antes de seguir con el video tenemos que hablarles de One Xbet. Dentro de poco vuelve la Champions League, apostar en sus partidos siempre es interesante, pero puede serlo todavía más. One Xbet acaba de lanzar una promoción donde los participantes pueden tener la oportunidad de ganar un nuevo Maserati. Todo lo que necesitas hacer es apostar en los partidos de la Champions y cuanto más lo hagas, mayor será la probabilidad de que te ganes el auto. Participá con el link del comentario fijado, ingresá nuestro código de promoción durante el registro, y aposta en los partidos de la Champions League. Sigamos con el video. Hay que bancar a los chivos. Alberto Cerrajo de Argentina se juntó a vender humo con Biden y destacó que su par norteamericano tiene una mirada de la economía similar a la peronista. Lo que creo es que Biden expresa una mirada claramente keynesiana de la economía. Y ahí el peronismo y Biden se parecen a esa mirada keynesiana de la economía. Esa es la mirada del mundo, chico. Entiende al capital como un mecanismo de producción y de desarrollo social antes que como un mecanismo de especulación financiera. ¡Polenta, polenta! En cuanto a sus amigos del Frente de Todos, Juan Grabois se cruzó con Cristina Pérez y ambos se acusaron de planeros. ¿Por qué le tienen que otorgar un terreno de Mar del Plata a gente que viene de La Matanza y que simplemente tiene una conexión de identificación política? ¿Pero qué es esto? ¿Es mentira que es gente de La Matanza? ¿De dónde sacaste eso? De las noticias. ¿Qué es lo que pasa? Las noticias mienten. ¡Cállate, cállate! Disfruta del espectáculo. Lo que queda claro es que reparten tierras con afinidad política, como pasa con los mapuches. Es mentira, pero mira lo que decís. Pero la verdad yo no sé cómo no se te cae la cara de vergüenza para decir que está mal darle tierra a alguien. A mí se me caería la cara de vergüenza si en vez de ir a trabajar voy a pedirle al Estado que me dé tierras. Sos una sinvergüenza. Su agrupación recibe dinero para planes y recibe dinero del Estado, ¿o no? Su radio también recibe dinero del Estado. Yo no tengo nada que ver con lo que la radio reciba por la publicidad. No, pero su sueldo, en parte, lo paga el Estado, señora planera. ¿Por qué no va a ser una huertita al Calafate a los territorios de Báez, que tiene 20 veces la capital? Lo que pasa es que ahí es muy difícil porque es en la Patagonia, pero ¿usted está de acuerdo con ir a ocupar los territorios de Báez? Mire, la última vez que anduvieron por la Patagonia los corrieron tres gauchos a ustedes. Pero usted es una mala persona, es una basura y es la clara representación de los problemas que tenemos en este país. ¡El peronismo sabe conjugar el verbo amor! Gerardo Zamora decretó a su veto administrativo y suspensión de clases en Santiago del Estero por el partido de la Selección. Messi significa todo y falta la escuela por venir aquí y todo. Ah, ¿no fuiste a clase? No, es más importante Messi que la escuela. ¡Claro! Saludo a tu maestra, que te está viendo. No sé cómo se llama, pero bueno. ¿Qué le vas a decir a Messi si lo tenés cerca? Porque va a pasar por acá a pocos metros. Que lo amo y que me adopte. Feliz Barbie más. Un abrazo. No hemos dormido la siesta hoy. ¿No durmieron la siesta? No durmieron la siesta. Eso ya es un montón en Santiago. Eso es mucho aquí. Romina de gran hermano se quería quedar con los dos perros de la casa y el basado de Seferino Reato le paró el carro. A mí me encantaría adoptar las dos, pero en caso de que Romy quiera a Morita también... Ya, ¿cómo te dirá Romy? Vos le estás ofreciendo a Morita... Y Romy se la va a quedar. Y Romy se la queda, es política. Se quedan las cosas. Ahí está. Y el Papa y Alberto Compararon a Milei con Adolfito y el síndrome 1933. Milei, ¿es un enriquecimiento a la democracia o es una amenaza a la democracia? No, es una amenaza a la democracia. Porque también los totalitarios se valen de la democracia para poder acceder al poder. ¡Me vengan a los... me vengan a los que sepan! ¡Polenta! En la Argentina, lamentablemente, hay ahora sectores de la juventud que siguen mucho estas ideas que no tienen un sustento. Por eso mencioné síndrome 1933. O sea, Adolfito, ¿no? Y hablando de Milei, ¿cómo anduvo la semana de la oposición? El pelado Treuk se paseó por Constitución y la mayoría de los laburantes dijo que va a votar a Milei. ¿Qué candidato le gusta? Milei. ¿Cuál? Milei. ¿Milei? ¿Cómo? Milei gritó otra vez. ¿Qué? ¿A Milei? ¿A quién? A Milei. Los otros chorros los conocemos a todos. El orden espontáneo. ¿Se dan cuenta que Adam Smith no se equivocó? ¿A quién te gustaría votar? ¿Y te soy sincero? Sí, lo que quieras. ¿Querés que te diga en serio? Sí. Milei. Hace 20 minutos que estamos en la oposición. La mayoría de las personas puede gustar mucho, poco o nada. La mayoría de ellos con Milei. ¿A quién vas a votar? Yo te digo la verdad. No lo vas a poder creer. No, a ver, ¿a quién? Bueno, yo pongo mi voto por Milei, hermano. Por Milei. Macri no. Bien, decime quién sí. Milei, Milei. 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 José Luis Espert está hablando con Juntos por el Cambio para meterse dentro de su coalición y rebautizarla como Juntos por el Amor, la Libertad y el Cambio. Estoy trabajando por algo mucho más grande que una simple candidatura a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Estoy conversando con los principales líderes de Juntos por el Cambio para el armado de un nuevo espacio opositor que podría llamarse Juntos por la Libertad y el Cambio. Que incorpore al liberalismo de manera institucional adentro de la principal coalición opositora. Que no quede subsumida una candidatura personalista nada más. El pelado también le enseñó al jefe de gabinete por qué la inflación es un fenómeno monetario. La inflación, señor jefe de gabinete, un gran ignorante supino usted, es un fenómeno monetario. No es como dice acá en su informe un fenómeno multicausal. Si sobra dinero, el dinero pierde poder adquisitivo y eso es inflacionario. Y eso será inflacionario, y eso será inflacionario. Yo lo escuché atentamente y usted ni siquiera tiene la educación de mirarme cuando le hablo. Además de cobarde, no míreme acá, me tiene acá. No te hagase el canchero, cara dura. El gobierno porteño gastó 12 millones de pesos para hacer un metaverso de la ciudad en el que podés visitar el Teatro Colón y tiene un promedio de visitas de dos personas. El Teatro Colón va a ser un curso libre y gratuito, online. ¿Pero es que esto qué es? ¿Dónde llegamos? ¿Dónde llegamos? Hoy vamos a iniciar una serie de charlas a través de... También se debe haber gastado otros tantos millones en financiar a Barroco Furioso, un grupo que tenía como consigna que importa la pobreza cuando tenés la colambrienta. A mí me llevan preso, como diga lo que opino de esto ahora mismo. A mí me llevan preso, eh. Martín Tetás celebró el campamento radical, pero el participante más joven era literalmente Leandro Nealem. Y Babi Echecopar finalizó su transición y se convirtió en el militante número uno de Milley en Argentina. Como Milley tampoco lo voto. Perdón, Milley me gusta. No, no, perdóname. Ojo con un desquiciado. Pará, qué desquiciado, no es boludo. A ver qué pasa con un loco. Pero vemos con lo loco, yo soy loco. Mi solidaridad con Milley. El universo es muy confuso realmente. Si Milley gana, gana por el voto de un montón de argentinos, grandes, que se cansaron de Perón vuelve, Perón se va, Evita campeona, Cristina Corazón, acá tenés el pueblo para la revolución. Pero bueno, que otras cosas pasaron esta semana. Unos tiktokers españoles se pusieron a bailar en el parlamento vasco para luchar por sus derechos. A ver lo que es esto vos, nunca lo agarraste. Nunca lo agarraste. El INDEC volvió a medir la pobreza, subió 3 puntos respecto a la medición anterior y el 54% de los menores de 14 años es pobre. Les quiero pedir que hagan algo. Yo no sé qué. Realmente no sé qué. Jorge Porcel Jr. apareció tras años de silencio y pidió un salario digno de 500.000 pesos. ¡Trabajo! 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 Leonardo Cositorto fue estafado en la cárcel y perdió 45.000 dólares. Estafaron a Leonardo Cositorto adentro de la cárcel. ¡No! Increíble. Bueno... A esa persona, yo la hago cancigel, la mando a recuperar las malvinas. Un preso de nombre Brian lo llama Cositorto, le dice Vení, che, vos pedado, vení, sentate en mi mesa un rato. ¿Te querés pirar de acá? Y Cositorto le dice, obvio, como todos nosotros. ¡No! ¡No! La logística cuesta 45.000 dólares. Dentro de dos días va a venir un helicóptero cuando estemos jugando a la pelota y afuera. Va a aterrizar, te va a sacar a vos, a mí y a dos más y nos vamos a ir. A Cositorto le gustó la historia y dijo, ¿cómo se paga esto? Tenés que transferir 45.000 dólares a tal cuenta. Gracias a una avivada del Chiquitapi al Mundial Sub-20 se va a jugar en Argentina. Chisto, no hay el fútbol. ¿El fútbol dónde está? El Kun se volvió a vestir de liberal y se quejó de lo chorra que es la aduana argentina. El otro día me enteré, lo mal que está Argentina es que los únicos tres países que no reciben producto, uno es Argentina. ¡Argentina está para arriba! Y gracias al genio de Kicillof, la justicia norteamericana falló contra el Estado argentino que podría pagar indemnizaciones de hasta 20.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. ¡Es inviable! En cuanto a los premios, el devaluado se lo llevaron estos planeros argentinos que viven en Italia. Bueno, este es un video para mostrar la caja que nos dieron en la Cruz Roja Italiana, la caja de ayuda alimentaria de Ayuto Alimentare. 8 bandejitas de jamón crudo, 2 de estos, un paquete de estas galletitas de leche, de crema. Estas son también galletitas tostadas, 8 papel higiénico. ¡Qué día triste! ¡Qué tristeza! Espagueti largo, 4 kilos de arroz, 3 mermeladas de frutilla y 3 mermeladas de abicocas, 2 aceites. Esto te lo dan una vez por mes, supuestamente. El premio a la domada de la semana se lo ganó Rebeca Fleitas, que mandó a Solano a leer el proyecto de la Libertad Avanza de la BTV. Que no haya BTV obligatoria, yo le digo lo siguiente, para que sepa alguien, mañana es un microescolar, sin frenos que choca, ¿a quién le van a ir a reclamar? Porque el Estado no verificó ese microescolar que... El diputado Solano, la diputada Fleitas, les pide una interrupción. ¡A jugar! ¡Vamos, vamos! Yo le invito al diputado Solano que lea el proyecto, porque si bien se plantea que la verificación técnica vehicular sea voluntaria... ¡No está el Estado! ¡Claro! No se descarta que sea obligatoria en transportes escolares, de pasajeros, para personas con discapacidad, etc. Yo lo invitaría primero a leer el proyecto antes de criticar algo que no leyó. El premio a tuvo se lo llevó este entrevistado por el pelado en Constitución. Aguante mi ley. Bueno, ahora me lo decís, pero quédate acá, quédate acá. Aguante Cristina, la puta mara, aguante Cristina. ¿Y ahora cómo se vive? ¿Mejor o peor que antes? Eh, te digo, la verdad estamos todos complicados. Tu gobierno, bro. ¿Estás gobernando Cristina o no? ¿O no? Aguante Cristina, lo único que puedo decir. Aguántalo, machao. El premio agarra la pala se lo ganaron los argentinos porque en un día ya se inscribieron más de 15.000 personas para el próximo gran hermano. No me gusta trabajar. El premio argentina está para arriba se lo llevó nuestra gastronomía. El asado argentino fue elegido como el mejor plato de América y el choripán como el mejor pancho del mundo. El premio al más basado se lo ganó Alfa por su opinión sobre la idoneidad de los políticos argentinos. ¿Y no te dan ganas de ser político para cambiar un poco las cosas que dijiste? Te vuelvo a decir, para estar en política creo que hay que ser idóneo. En diciembre del 83 acá se inventó la profesión de los ineptos para todos son aptos para política. ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! Si vos sos un buen piloto de autos, podés ser candidato. Si vos sos un buen cómico y hiciste reír a un montón de gente, podés ser candidato. Si vos cantaste bien, podés ser candidato. La política acá se toma en broma y estás administrando la plata de todo el mundo. Cuando íbamos a comprar en la casa, al supermercado, y yo veía los precios, yo le decía a Romina, digo, esto se está yendo a la mierda. ¡Hagan algo! Digo, está explotando. Vamos a volar por los aires. Y decían, no, están manejando los precios para asustarnos. No, no manejaban nada. Siempre todo cospirano. Claro, no, no. Todo era... Claro, fue Macri. ¡Estoy furioso, Macri! Y el premio al descenso a la locura se lo llevó cositorto porque le pide una interna a Milley para ser presidente. ¿Tenés pensado presentarte en las PASO por el partido de Milley? Este es un país maravilloso. ¿Qué hay de eso? Eh, mirá, yo soy liberal, este, a ver, digamos, casi de cula, de primera cepo. Militaba ahí en el partido liberal y veníamos ya con las ideas de alberriz. Pero de todas maneras, la política argentina, vos sabés que ha distorsionado todo. A mí me encanta el libre mercado. Así que si Milley me acepta competir en las PASO con él, para mí sería un privilegio. Pero técnicamente... Obviamente que me va a ganar de manera aplastante, pero yo lo único que quiero es expresarme también, porque no estoy proscripto. ¡Sos un hijo de p... Les deseamos a todos un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes, pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!